Hace muchos años vengo pensando en cómo poder ayudar a mi región, a mi pueblo, a mi gente. Y creo que no encontré una mejor forma que esta. Crear mi academia de fútbol. Una academia y una plataforma que se dedique a transformar futbolistas integrales. Que nuestro trabajo se base en la disciplina y el amor que se le tiene a este deporte. Espero y sueño con que salgan muchos más futbolistas de nuestra región. Para mí hoy es un día muy especial porque estoy abriendo esta puerta a este nuevo renacer del fútbol que quiero dar. A esas nuevas oportunidades, a esas nuevas oportunidades a los niños. A esas futuras generaciones, a nuestros futuros futbolistas que quiero abrirle esas puertas que quizás a mí en su momento no las pude tener ahí, ahí en mi región. No me puedo ni imaginar lo felices e ilusionados que está mi familia y todo ese equipo de trabajo que se nos unió de hacer esto imposible. Este nuevo comienzo de cómo el deporte transforma vidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!